El esperado Grand Prix comienza ya. Haciendo su primera aparición está Michael White y su Mónster Leo. El siguiente corredor en subir es Louis de Broglie XIV con su Mónster Lancelot. ¡Loud! 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 Después tenemos a Raiden Ball con Luda su Mónster. Mira cuánta gente. Ahora, el siguiente corredor en acompañarnos es Bibi Lemon con su Mónster. Aún no se han olvidado de mí, ¿verdad? Siguiendo a Bibi nuestro siguiente competidor. Va el laser con Dante su Mónster. Enseguida tenemos a nuestra única competidora mujer, Angela Wynn con su Mónster Ravi. ¿Qué? ¡Es hermosa! Ya, calma. Tranquilo, este no es un lugar para eso. Lo siento. Ahora, tenemos un formidable oponente. ¡Betel Baskerville! Con su Mónster Racket. ¿Ese es el que usaba el poder de Awovis? Así que es él. Y al último, pero no menos importante. Tenemos a... ¡Jean Heist! ¡Con su Mónster Racket! ¿Por qué no salen? ¿Jean Heist? ¿Racket? ¿No están por ahí? ¡Ay, no! ¡Esto es muy malo! ¡Muy malo! ¡Apúrate, Dracka! ¡Jean Heist! ¡Jean Heist! ¡Ay, no! ¿Por qué ahora? Tranquilo, con calma, Jean. ¿Él es el niño que va a acabar conmigo y quitarme el título de caballero? No, no lo subestimes. O te vas a meter en muchos problemas. ¡Qué entretenido! ¡Eso fue increíble! ¡Qué manera de hacer una entrada! Muy divertido. ¡Los ocho corredores van a competir en un torneo! ¡El que quede de ustedes irá contra Lord Destro por el título de caballero! ¡Y ahora es momento para que Lord Destro dé una carrera de demostración! ¿Cuál de los ocho corredores va a escoger para competir con él? ¿Por qué se está tardando tanto en escoger? Si sabe que yo soy el que voy a... ¡Jean Heist! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Dinquia! ¡El oponente para esta carrera será Jean Heist! ¡No puede ser! ¿Qué estás haciendo, Destro? Ahora, por favor, tomen sus asientos y disfruten lo que tengo para ofrecer. ¡Ha pasado mucho tiempo desde que vimos por última vez a Destro en una carrera junto con su monstruo cercayo! ¡Ese es el famoso Kaios! ¡Es increíblemente poderoso! ¡Claro! ¿Por qué? ¡Así es, amigos! ¡Kaios el Monster está en un continuo estado de evolución Z! ¡Ciertamente es un monstruo digno de un caballero! ¡Eso no es nada justo! Por favor, ten cuidado, Jean. ¡Voltan a la pista! ¡Adiós! ¡Adelante, Greca! ¡Eseñame lo que puedes hacer, HIPOLECOIT! Parece que no vamos a lograr nada con los ataques de siempre ¡Raja! ¡Transformación miércoles! ¡Raja! 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 ¡Lo que esperábamos! ¡Fuego creciente! ¡Raja! 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 ¡Qué tal eso! ¡Raja! ¡Destructura! ¡Raja! ¡Raja! ¡Ahora no es momento de tomar riesgos! ¡Muestra todo lo que tienes! ¡Así lo haré, maestro! ¡Evolución Zeta! ¡Dramor! ¡Evolución Zeta! ¡Dramor! ¡Perfecto, Ravurst! ¡Perfecto, Ravurst! ¡Kai! 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 ¡Dramor! ¡Kai! ¡Héroe! ¡Tornillo de fuego! ¡Lo hicieron! No fue tan difícil convertirse en caballero. No puede bajar la guardia todavía. Ahora que ya vi tu fuerza, es momento de que veas la mía. ¡Tornillo de fuego! ¡Gidaro! ¡Han! ¡Kaios! ¡Gidaro! ¡Kan! ¡Ajá! ¡Gidaro! 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 ¡Ah! ¡Gidaro! Al parecer, Gallos no tiene competencia. Los dos están en Evolución Z, pero qué diferencia tan marcada. La fortaleza del caballero. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Caos Flavor! ¡Caos Flavor! ¡Caos Flavor! ¡Caos Flavor! ¡Caos Flavor! ¡Caos Flavor! ¡Destro el Caballero! ¿Con qué así? ¡De poderoso es! Jin no tuvo oportunidad de mostrar toda su fuerza. Entonces, ¿quieres decir que aún tiene oportunidad? Así está bien por ahora. Ya sintió en la piel la fuerza de su oponente. Ya sabemos nuestro objetivo gracias a que la princesa provocó a Destro. Claro. ¡Amigos! ¡Pongan atención a la pista! ¿Cuál de estos corredores podrá vencer a su oponente y logrará llegar a las semifinales? ¡Que gozan las apuestas! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ya perdí! ¡Esto fue todo en la ceremonia inaugural! ¡Prepárense para ver muchas carreras empezando mañana! Voy a preparar un banquete. Puedes descansar esta noche en el castillo. No, gracias. No me apetece que me conviertan en piedra. ¡Sina! Digo, ¿tengo que llamar a la princesa Sina ahora? Pues ya no tenemos que proteger su identidad. ¡Princesa Sina! ¡Vámonos, Chen! ¡Vámonos, Chen! ¿Zir-Yo? ¿Tú heist? ¡Muy bien, Chou! ¡Nunca te voy a perdonar mientras viva! ¡Suscríbete al canal!